Diana Mondino es una reconocida economista, muy precisa, muy tajante en sus definiciones, también muchas veces tiene un humor muy crítico y lo hace a través de las redes sociales. Pero generalmente no anda con cortapisas, va directamente al meollo. Estuvimos conversando con ella en la oportunidad del coloquio de la Unión Industrial de Córdoba y hablamos sobre un aspecto realmente trascendente dentro de todo el aspecto y la batería de medidas que lleva adelante el Banco Central y el Gobierno, por supuesto, para tratar de contener la fuga de divisas y particularmente poder conseguir los fondos que necesita para su financiamiento. Y es así que tenemos tasas que están en valor real superiores al 100% las tasas de interés. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta situación en el país? Es la primera pregunta que le hacíamos a Diana Mondino. Diana, ¿cuánto tiempo más podemos seguir con estas tasas al 100%? Nada más y nada menos que impulsadas por el Gobierno. Lamentablemente se puede seguir mucho tiempo, lo que no puede seguir es la actividad económica, mucho tiempo. Las empresas en Argentina necesitan refinanciar los pocos créditos que hay y a este costo realmente es elevadísimo. Al mismo tiempo estamos en un callejón sin salida porque si la tasa no es más o menos atractiva, nadie quiere a su vez depositar en un banco para cobrar menos que la inflación. Así que estamos en un callejón muy difícil, un caminito muy estrecho. Hay una posible solución que es ir, por ejemplo, reduciendo los impuestos que recaen sobre esas tasas. Sería un camino, pero si no vamos a tener un problema serio, muy serio. Sí, evidentemente y también lo ves, la proporción de la deuda en LELIX que hay en relación a lo que ha emitido el Banco Central. Es decir, eso le está costando al país anuales unos 500 mil millones de pesos. Es algo insostenible. Bueno, para hacerlo en términos fáciles, hay dos veces y media la cantidad de LELIX, que son estos bonos que son deuda del Banco Central, con respecto a la cantidad de billetes emitidos. Entonces, y sobre eso es que se cobran interés. No importa que sean altos o bajos, porque aun cuando fueran bajos, como el Banco Central no tiene una capacidad de generación de fondos propios, el Banco Central no gana dinero por sus actividades, siempre tendría que imprimir para pagar esos intereses, aun cuando fueran pocos. Así que ahí tenemos que pensar en algunas soluciones creativas y la gente lamentablemente las está mirando por el lado de qué hacer con las LELIC, en vez de decir qué hacemos con la producción. Si hubiera más producción, habría absorción de más dinero, la gente lo necesitaría para más insumos, pagaría mejores sueldos, habría más producción y tendríamos un círculo eventualmente virtuoso. No en un día, pero el expediente rápido de subir la tasa para frenar el dólar, que para eso está hecho, hace que la producción cada vez sea menor. Por lo tanto, el problema no se soluciona, al contrario, capaz que se puede hacer un problema aún mayor. ¿Qué va a hacer el Banco o el Gobierno Central? ¿Qué va a hacer con lo que recaudó extra por la soja? Que no es tanto, porque hay que ver cuánto costó esa liquidación de cerca de 8 mil millones de dólares. Bueno, a ver, es un tema interesante, porque el Estado recaudó el 33% de impuesto con respecto a esto. O sea, si fueron, yo tenía un número, ponle 6 mil para hacer fácil la cuenta, 2 mil millones extra que no los tenía. En el Banco Central quedan 6 mil millones de dólares, pero que a su vez, después cuando los entrega a importadores o al propio gobierno para pagar sus gastos o las importaciones que haga, lo vende a 140. Con lo cual, el Banco Central tiene instantáneamente una pérdida. El Tesoro, llamémosle el Poder Ejecutivo, tiene instantáneamente una mayor recaudación. Pero esa mayor recaudación, que yo sepa, no va a reducir déficit fiscal, sino que ya tiene asignación a nuevos gastos. Y dentro de esos nuevos gastos no va a infraestructura, sino que va a algunos otros gastos que están más vinculados a desarrollo social o elementos así. Es decir, subsidios. Y sí, yo quería ser más elegante, pero sí, subsidios. No, no, ¿sabes qué es lo que pasa, Diana? Con la situación que tiene la Argentina, no hay lugar para las elegancias, porque estamos a punto de encender la mecha. La mecha ya está puesta en la bomba, pero estamos a punto de encenderla. Esa es la situación desde mi punto de vista. Lo que ha hecho este gobierno es tratar de estirar la mecha. O sea, de decir, bueno, teníamos gran cantidad de vencimientos ahora en los últimos mes y medio, dos meses, y lo que ha hecho es patearlos para dentro de seis meses, un año, etc. Pero el problema va a ser más grande dentro de seis meses, un año. Es cierto, eso le da tiempo para tratar de reconstruir algunas otras cosas con medidas que van saliendo todos los días alguna. A mí no me gusta que haya un dólar para la soja, un dólar para cada actividad. Hoy tenemos quichisientos tipos. Como tampoco me gusta que haya impuestos diferenciales para los exportadores. Porque eso también termina siendo que lo que recauda cada uno es diferente. Esto ha generado un aumento muy importante de la economía negra, porque la gente trata de hacer las transacciones como puede ante tanto impuesto, y eso es muy difícil de revertir después. Con lo cual es un sistema esencialmente improductivo e injusto, porque están los que pagamos todo y están los que pagan en lo posible cada vez menos. Entonces no es bueno para la producción y no es bueno para que la sociedad se vaya equilibrando. De nuevo, el gobierno está comprando tiempo, y la verdad que era muy importante hacerlo. Así que estirar la mecha puede llegar a ser una buena idea, lo que pasa es que la explosión va a ser más grande si no lo logra. Sí, efectivamente es así. Para terminar, supongamos que este gobierno no pierde y perdura, o supongamos que gana junto por el cambio. ¿Hay lugar a políticas de shock? Lamentablemente creo que vamos a, cualquiera que gane, vamos a tener que ir a muy distintos tipos de políticas de shock. ¿Por qué? Porque con el gradualismo vos vas acomodando algunas cosas, pero otras es muy difícil. Lamentablemente la gente cree que las propuestas vinculadas a un shock es una devaluación. Pero a ver, el cierre de las importaciones de ayer no es un shock. Evidentemente. Entonces, digamos, de un día para otro te dicen, no, tal actividad que vos tenías no se puede, o tenés que modificar. Entonces, es muy difícil hacer gradualismo. Podrías haber tenido, que no lo tenemos, gradualismo en el aumento de las tarifas. Podría haber sido hecho hace seis meses, un año, dos años. Bueno, ahora que se está por hacer, podríamos haberlo hecho de una forma más contundente. Han hecho algo tan enrevesado que lo han tenido que postergar por lo menos por un mes, porque es de muy difícil ejecución. Entonces, el tratar de buscar el gradualismo, que es muy razonable, no se quiere hacer sufrir a las industrias o a las familias con mayores costos de la energía, pero el hecho tan complejo que al final ni siquiera se puede hacer. Con lo cual, mantenemos el déficit fiscal que se hubiera empezado a reducir ahora en septiembre. Hasta octubre no se va a implementar. Hay varias cosas como estas, y yo creo que lamentablemente el shock en muchas actividades no solo va a ser inevitable, va a ser conveniente. Te pongo un ejemplo. En la capacidad de producción de lo que sea. Si no hay neumático, no hay producción. No importa que sea una o treinta las que te están faltando. Si te falta un tornillo, no hay producción. Entonces, tenemos que resolver el problema de fondo. Y esa parte, la verdad que hay que reconocer que el gobierno lo tiene claro en lo que intenta hacer, va para el otro lado. Y ahí, a mí se me queman los cables. Y encima, con las elecciones que están cada vez más cerca, ¿no? Pero, ¿no te tiene harto el tema de las elecciones? A ver, las elecciones faltan es octubre, el año que viene. Tienen las PASO, vamos a tener las PASO, no vamos a tener las PASO. Yo qué sé si va a haber las PASO. Muchachos, falta un año. ¿Y mientras qué? Sí, lo que pasa es que todo lo que están haciendo, lamentablemente, con esta locura que hay, todo lo que están haciendo de un lado o del otro, es pensando en las elecciones. Yo lo entiendo desde el punto de vista de los que están afuera del gobierno. Que dicen, hey, yo también estoy, yo también juego, quiero estar. Y la verdad que me parece muy preocupante al lado del gobierno. Porque si muchachos, ustedes están acá, tienen que hacer algo. Y además son muchos, miles. Poné tres, cinco, diez tipos a pensar en las elecciones. Pero tenés una cantidad fenomenal de gente que está dentro del Poder Ejecutivo. Nación, provincia y municipios, ¿eh? No nos la agarremos solamente con la nación. Hay jueguitos en todas las provincias. Bueno, y que empiecen a producir. Yo quiero, ¿sabes qué? Quisiera que alguien me diga qué es lo que haría. Para ver si me gusta y lo voto. Si no, votamos a alguien porque es lindo, porque tiene mucho pelo, porque tiene poco pelo. Y no, no puede ser. O sea, vos tenés pelo blanco, ya no hay ningún candidato de pelo blanco. Tenemos que probar qué propuestas hay y, razonablemente, cómo se implementarían. Porque ese es otro tema. Hay muchas propuestas que son, a ver, abrir la economía. Es obvio que hay que abrir la economía. Hay que abrirla lo más rápido posible. Pero a ver, vamos a ver. O sea, ¿y qué resoluciones hay que cambiar? ¿Y cuáles son los aspectos impositivos que tenemos que cambiar? Y suponete que se lograra. No hay transporte, no hay infraestructura. Necesitamos modificar muchas cosas. Entonces, lo que tenemos es que, por lo menos, si yo quiero ir hacia allá. Y cuando vayamos hacia allá, ¿cómo empiezo a ir caminando hacia allá? Yo quiero un candidato que me diga hacia dónde quiere ir. Gracias, Diana. Gracias a vos. Un verdadero atolladero para la economía argentina. Y hablando de temas que tienen que ver con la política, Diana Mondino no ha descartado la posibilidad de que, efectivamente, ella pueda comenzar a militar directamente en la política. Y tiene que ser más o menos rápido, porque, como decimos, estamos entrando en un proceso electoral. Proceso electoral que, como les decíamos al comienzo, ahora va a tener un nuevo jugador ya directamente abierto, declarado por parte de la CGT, que ha dicho que quiere ser parte del proceso, que va a ser un movimiento o una constitución, un organismo político sindical, porque quieren tener diputados, senadores y participar de la Mesa Chica.